Cuando estamos frente a la comisión de un delito, por supuesto que la ley faculta la posibilidad de comisar el producto o la mercancía que está siendo objeto del delito, en este caso de la especulación. Reiteremos por favor el mensaje para quienes han incurrido en esta falta y para que no vuelvan a reincidir en todo caso de que las autoridades están realizando la intervención correspondiente. Bueno, lamentablemente hay personas que están poniendo en riesgo su situación legal. A través de cibercrimen se van a realizar los trabajos de inteligencia y se va a dar con estas personas. No nos olvidemos que la especulación es un delito que está en nuestro ordenamiento jurídico y que es una de las fuentes principales de las ganancias ilícitas que tienen una sanción hasta de 10 años de cárcel. Por lo tanto, aquellas personas que están pretendiendo aprovecharse del esfuerzo de la Federación Boliviana de Fútbol, de la necesidad y la expectativa que ha generado nuestra selección con los últimos dos triunfos y ahora quieran sacarle provecho metiéndole la mano, esta vez con la entrada para ver el partido Bolivia-Colombia, les reitero, están poniendo en riesgo su situación legal. ¿La población se puede sentir tranquila, hincha de la selección boliviana, con las medidas que se van a tomar? Tiene que sentirse tranquila, primero evitar nosotros de que haya estafas, que haya engaños, segundo que haya especulación y tercero que el jueves sea una victoria del pueblo boliviano que es el principal bastión para que nuestra selección siga avanzando. Entonces estamos trabajando para ello, nosotros precautelando los derechos del aficionado principalmente y las instituciones haciendo también lo suyo. Viceministro, ¿el delito está en el incremento abusivo de las entradas o es lo mismo adicionar cinco bolivianos, un boliviano o duplicarlo, triplicarlo? ¿Dónde está el delito? Aquí ya estamos frente a una especulación abusiva, ¿no? O sea, entendemos que hay gente que puede vender una entrada. Si cuesta 60, bueno, has hecho fila, has dormido, has invertido, le has ahorrado el tiempo a otra persona que no tiene tiempo para ir a hacer fila y comprar. Ya venderlo en 80, 100 bolivianos ponle en el máximo, pero ya ofrecer en 500 bolivianos es un robo. Eso ya no se puede permitir, ¿no? Y no sabemos si van a intentar incrementar el precio a medida que se acerque el día jueves, ¿no? Porque normalmente eso ocurre. Ese día, un día antes es más complicado. Entonces, se tienen que tomar las medidas preventivas para evitar aquella situación y en ese trabajo estamos. ¿Y el control va a ser masivo a seguir del partido? Por supuesto, la policía boliviana va a desplegar y seguramente mañana dará a conocer cuántos efectivos van a desplegar. Nosotros, con Defensa del Consumidor, también vamos a participar en todo el operativo que ellos van a realizar y el mismo día del espectáculo. ¿Se podrán recepcionar llamadas de quejas? Porque recordamos que también las están vendiendo por internet, ¿no? El tema de la reventa. Precisamente ese es el objetivo de este trabajo, ¿no? Las de venta a través del internet, que en varios casos han dado como estafa. Y ahí queremos exhortar al aficionado. No nos dejemos engañar. Cuidado que estén pagando y después desaparezca la cuenta o que les estén enviando tickets falsificados. Boletos clonados, ¿no? Cualquier situación puede ser aprovechada por gente delincuencial que no pierde la oportunidad para sorprender la buena fe del aficionado. Entonces, exhortamos a través de los medios de comunicación a evitar pagar estas cifras totalmente abusivas, a denunciar a la policía boliviana. Va a ser muy importante que nos ayuden a identificar a estas personas, denunciar a la propia, ante la propia Federación Boliviana de Fútbol. Y, por supuesto, nosotros en defensa del consumidor, eso es lo que nos hemos comprometido con la policía boliviana, vamos a presentar las denuncias penales correspondientes cuando se evidencie la vulneración del derecho de algún aficionado por parte de estos delincuentes. Gracias.